Si por las noches escuchas mi voz, malo estoy contigo y al mirarte sola, notarás que todo es un producto de tu imaginación. Y recordarás esos bellos momentos que pasamos juntos al voltear la cara, recordarás aquel instante cuando hicimos tan hermoso el amor. Si el destino nos unió, nos he equivocado, pues no sobra amor, contra todo y con todo es defender en lo nuestro tu mi gran amor. Jugueteando como niños por la casa buscaremos un sitio mejor, y entre mil besos y caricias haremos como nunca el amor. Pasan las horas, los días, el tiempo es mi peor enemigo, quiero estar contigo, y en este cuarto solo espero a que transcurra poco a poco el reloj. Cierro mis ojos e imagino el día en que nos conocimos y un beso nos dimos, pues ya no quiero estar tan solo y solo quiero estar contigo mi amor. Si el destino nos unió, nos he equivocado, pues no sobra amor, contra todo y con todo es defender en lo nuestro tu mi gran amor. Jugueteando como niños por la casa buscaremos un sitio mejor, si el destino nos unió, nos he equivocado, pues no sobra amor, contra todo y con todo es defender en lo nuestro tu mi gran amor. Jugueteando como niños por la casa buscaremos un sitio mejor, y entre mil besos y caricias haremos como nunca el amor. Y entre mil besos y caricias haremos como nunca el amor.